Buen día, mi nombre es Alisa Riola, soy estudiante de fisioterapia de primer semestre en la Universidad de Valle de México y este es mi proyecto de segundo parcial para la clase de bases de movimiento. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que aún conserva sus propiedades. Básicamente el átomo es la base funcional de toda la materia. Bien, esta se conforma a diferentes componentes, el primero es un núcleo que contiene protones de carga positiva y neutrones de carga neutra o sin carga y este está rodeado por unos anillos en su órbita que contienen electrones, que los electrones tienen carga negativa. Precisamente estos son los que al desplazarse en la materia en su forma libre crean una corriente eléctrica. La electricidad básicamente es el flujo de estos electrones libres en la materia y que crean energía. Ahora bien, voy a describir ciertos conceptos que nos conciernen para la realización de este proyecto. El primero es la ley de Coulomb. Esta establece que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional a la distancia. Esto se refiere a que la tracción que tengan dos cargas va a ser proporcional a ellas e inversamente proporcional a la distancia. O sea, mientras más alejadas estén, menos atracción va a haber. El segundo concepto es un conductor. Un conductor es un material que tiene poca resistencia al flujo de electrones, por ende permite fácilmente la corriente eléctrica. Ahora continuaremos con la realización de... Para este experimento necesitamos una pila AA, cinta de aislar, alambre magneto, puede ser cualquier calibre del 25 al 30, una luz LED, un transitor, en este caso yo usé el MPS 222A, caimanes, un cilindro de aproximadamente 2 centímetros, y tijeras. El primer paso es agarrar el cilindro y darle con el alambre 12 vueltas. En la doceava vuelta dejaremos un extremo que nos servirá como derivación central. Y cortamos. Nos queda algo así, que usaremos la cinta de aislar para pegarlo. Bien, yo les puse una cinta de aislar para evitar que se desenrolle, así es como nos queda la bobina, así se conectará el transmisor, y así es como nos quedará la bobina receptora, así se conectará la luz LED. Recordemos que el alambre magneto tiene un esmalte que se tiene que retirar para que se tenga mejor conducción. Yo lo voy a realizar con un encendedor, pero se puede también con una lija. Hola, buenas tardes. Hay que tener cuidado para no quemarse, no olvidemos que es un alambre conductor, obviamente también calor. Hola, buenas tardes. Hola, 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 hola. Y dejamos que se enfríe, así se ve. Hola, 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 buenas tardes. Y haremos lo mismo con los dos. Bien, aquí hice un diagrama del circuito que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el transmisor MPS-122A, su emisor A se conectará con el negativo de nuestra pila, el emisor B con la terminal de nuestra bobina, y el emisor C con el otro extremo de la terminal de la bobina, y la derivación central se conectará con el positivo de nuestra pila. Aquí voy a hacer una demostración de cómo se corta y se pela el cable para realizar el circuito. Esto es lo que necesitamos. Entonces, lo corto. Y con esto de enfrente, simplemente lo estiro. Y ahí queda. Bien. Ahora, aquí haré otra demostración de cómo es que se forma el caimán. Primero, se inserta la protección de goma, perdón, de hule, ya en el cable pelado. Si ven, el caimán tiene unos pequeños agujeritos abajo. Ahí es donde se inserta lo que son los cablecitos que están adentro del cable. Yo sugiero hacerlos en rollito para que entren más fácilmente. Si no, se pueden auxiliar de una pinza, como se ve ya en el video. La verdad es que, mujeres, sugiero altamente que si van a realizar esto, se corten un poquito las uñas, porque sí fue bastante complicado con uñas largas. Y pues así es como queda. Ya ahora solo necesitamos regresar la protección de hule al caimán. Yo me ayudé de la pinza. Y así queda. Bien, ya está todo listo. Ya tenemos nuestro circuito conectado, ya con todos los caimanes, la pila y nuestras bobinas. Ahora, el momento de la verdad. Y sí, sí prende. Todo bien. Ya tenemos energía inalámbrica. Ahora podemos ver con nuestra apagada. Ahí está la lucecita, toda bonita. Todo bien. Ahora, vamos a ver una explicación de por qué pasa esto. Esto es posible porque la pila tiene energía eléctrica almacenada. Esta corre por los caimanes, por los cables, hasta llegar al transitor. Lo que es el transitor es que amplifica las ondas eléctricas hasta el punto que con el simple hecho de acercar la bobina, se puede prender la luz. En conclusión, la electricidad es un fenómeno fascinante en la naturaleza que nos permite desde prender un foco en nuestro hogar hasta nosotros los fisioterapeutas para un correcto tratamiento. Entonces, vamos a ver con nosotros. Gracias.